Comienza Autofans TV. Ahora sí vas a saber de auto. Hoy doy comienzo a un nuevo programa de Autofans TV. Como verán estoy sola. Mi compañero Reinaldo de Franco Fantín está en Roma visitando al Papa con motivo de su cumpleaños. Así que hoy los voy a estar saludando y acompañando yo sola. Quédense a ver este programa que tenemos notas muy interesantes del lanzamiento del Mercedes Benz Clase S. La presentación del equipo de Renault para el Dakar 2014. Tenemos otras notas del lanzamiento del Renault Logan en Mar del Plata. Y muchas cosas más. Desde autos y todos los que a ustedes les gustan. Así que quédense que así comenzamos este programa de Autofans TV. Nos encontramos en el edificio de Renault y están haciendo la presentación del equipo Renault Duster Dakar Team. El Dakar va a comenzar el 5 de enero del 2014 y va a alargar desde Rosario. Vean las notas que hicimos. Estoy junto a Alejandro Reyes y director comercial de Renault Argentina acá en la presentación. Una nueva participación en el Dakar La Segunda. ¿Cómo estás Alejandro? Bien, muy bien. Muy contento de estar compartiendo con ustedes este lanzamiento del segundo Dakar. La verdad, el segundo Dakar que estamos con la Duster. El segundo Dakar presente de Renault Argentina. El segundo Dakar con el equipo de Emiliano, de José. Así que muy contentos de recibirlos. ¿Qué significa esto para la marca participar del Dakar? Es muy importante porque, bueno, como sabés, el Dakar es una competencia a nivel mundial. No es una competencia nacional, regional y que estamos acostumbrados a ver a Renault presente como el Super TC2000 o el turismo nacional. El Dakar es una carrera que trasciende lo que son los límites de la Argentina. Así que la verdad que es una responsabilidad muy grande porque la Duster es un auto vendido mundialmente. La Duster se fabrica acá en el Mercosur y que se vende en Argentina, en Brasil y en los países de América. Se venden hasta Rusia y esta imagen que nosotros tratamos de dar con el Dakar, que es un tema de deportividad, una imagen de deportividad, trasciende los límites de la Argentina y trasciende el mundo Renault. Así que la verdad es una competencia mundial y un desafío muy grande que tiene la Renault Duster por delante. Vemos que cuentan con muchos sponsors. ¿Cómo es esto? ¿Es una marca muy apoyada? Sí, hicimos una sociedad, digamos, con Emiliano Espataro. Emiliano ha puesto y ha trabajado mucho para que Renault Duster ha mejorado durante todo este año. Y por supuesto hay un apoyo, diríamos, económico de Renault Argentina, pero gracias a Dios contamos con muchos sponsors que nos acompañan. Bueno, porque la verdad es que esto es una competencia que se necesita, la verdad, de temas logísticos. Por ejemplo, este año que no hemos tenido el año anterior va a haber un camión de competición, o sea, un camión corriendo, lo que nos asegura que en el caso de que la Renault Duster tenga problemas se pueda reparar y pueda seguir corriendo, cosa que no teníamos el año pasado. Se ha duplicado la dotación de mecánicos, la dotación de ingenieros. Así que la verdad, hemos hecho una jugada muy grande entre Emiliano y Renault Argentina y bueno, por supuesto, agradecerle a todos los sponsors que nos acompañan. Les deseamos todos los éxitos y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos con más programas. Bueno, nos encontramos en una noche magnífica en el Hotel Hilton. Aquí estamos con un evento que ha organizado Scania Argentina. Estamos con su presidente, José Manucci. ¿Qué tal, señor Manucci? Bueno, muy bien. Primero que nada, gracias por acompañarnos. Es un placer que estemos celebrando anticipadamente el fin del 2013. Bueno, cuéntenos un poquito cómo termina el año Scania. Ha sido un año muy, pero muy, pero muy laborioso y con inversiones importantes también. Sí, la verdad que sí. Un año con mucho movimiento, con mucha dinámica, trabajando muchísimo con los clientes, pero al fin y al cabo, un año estamos cerrando muy bueno, que supera largamente las expectativas que teníamos al principio del 2013 y terminamos con un ritmo excelente. La verdad, el trabajo diversificado en la parte industrial, inversiones, exportación a Brasil y bueno, tratando de lograr lo mejor de todo lo que es nuestra actividad en Tucumán, actividad industrial. La parte comercial a un ritmo excelente de comercialización, tanto en vehículos como en servicios. Nuevos concesionarios, nuevos talleres también, una cosa muy completa. Sí, la verdad que sí, una ampliación de red importante. No nuevos concesionarios, pero sí ampliación de los concesionarios que teníamos, renovación de los talleres, renovación de las casas centrales e incremento de nuevos puntos de servicio. Siempre con el sistema ese que se comunican a Suecia desde el camión y en Suecia los sigue el camión, una cosa interesantísima. Sí, hoy día todos los camiones que comercializamos en la Argentina tienen el sistema de gestión de flota Scania, es un sistema que toma la información del camión, la mandamos a nuestros servidores en Suecia vía la tecnología celular que tenemos y regresa procesada en formatos, en reportes muy amigables que todos los transportistas pueden analizar y que también lo toman nuestros propios sistemas de gestión de los concesionarios para activar planificación de mantenimiento en el taller, el Scania Assistance, para planificar en el caso se requiera o contactar para brindar todo lo que es entrenamiento de conductores. Bueno y ahora la pregunta del millón, la que quieren todos saber, ¿cómo espera el 2014 Scania? En el 2014 por ahí, por el anticipo de compra este año, por el tema de incentivo indirecto vi el CEPO a comprar activos sólidos como es un camión, por ahí el 2014 pueda que no mantenga el mismo nivel y el escenario que nosotros estamos viendo es un escenario positivo, pero con un 15% en promedio menos de comercialización a nivel general de lo que estamos teniendo este año, en vehículos, no así en servicios. Por último, ¿qué le decimos al amigo transportista? ¿Por qué hay que comprar un Scania? ¿Por qué hay que cambiar? Ellos lo saben muy bien, pero bueno, vamos a decírselo. La verdad que Scania se brinda a sus clientes en todo lo que es servicio, cercanía con los clientes, trabajamos el activo de nuestros clientes que son los camiones como si fuera propio, cuidamos los valores de reventa y al final en el ciclo de vida útil de un camión, definitivamente el camión Scania creemos que es lo más rentable hoy, no hoy, sino en los últimos años también. ¿Inversiones en el 2014 de Scania? En primer trimestre vamos a estar inaugurando la nueva sucursal en Trenquelauken, nueva sucursal en Jujuy. En la parte industrial, a mitad del 2014 deberíamos haber completado el incremento de capacidad en un 50% de lo que es la fábrica de Tucumán. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, la verdad que es un placer y que tenga un muy buen 2014 también. Muchísimas gracias, señora, no se le ocurra cambiar de canal que hay mucho más Autofans. Me encuentro con Derek Smith, gerente de autos de Mercedes-Benz Argentina. Bienvenido a Autofans, Jorge, contame sobre el nuevo Mercedes-Benz Clase S. Bueno, el Clase S es el decimosegundo modelo que estamos lanzando en la Argentina. Un año en ese sentido impresionante, con muchos lanzamientos, muchas novedades. Un año realmente muy especial para todos nosotros. Y qué mejor que encerrar con el Clase S, que es el padre de todos los modelos. Lanzarlo ahora acá en la Argentina, en Abierto Palermo, donde somos sponsors también. Y bueno, un placer tenerlos acá en este momento tan especial. ¿Lanzamiento número? 12. Del año. Y respecto a este nuevo Clase S, ¿para cuándo va a salir a la venta en los concesionarios? ¿Va a haber algún tipo de regalo especial para los primeros que los reserven? ¿Alguna promoción? Bueno, el vehículo va a salir ya ahora, en noviembre, diciembre. Los primeros autos se van a vender. Después ya a principios de la que viene están llegando más. Y el auto por sí solo es un auto que está tan equipado. Y como lo hemos pensado realmente para esos clientes VIP. Super VIP que tenemos para esta marca, para este modelo. Que bueno, el equipamiento por sí solo, la tecnología, todo lo que le hemos incorporado de serie. Lo único que tenemos de diferente entre ambas versiones es la parte trasera. Porque todo el resto es igual. Y es el mejor auto que podemos ofrecer de todo el portfolio nuestro y en todo el mercado. Y es así en el mundo y por supuesto en la Argentina. El Clase S lo que trae, trae elementos del Maybach. Y eso es algo que por ahí es muy irrelevante. El Maybach no se comercializa más en el mundo. Y a nivel corporativo hemos decidido bajar elementos del Maybach a este Clase S. Y bueno, lo vamos a tener acá. Bueno, te agradezco mucho por la nota. Desde el Hipódromo de Palermo nos despedimos. Revista Autofans, la más linda y la más grande. Todos los meses en tu kiosco. Ok. Thursday, party, Friday, party. Weekend, 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 party. Wow. Revista Autofans. Ahora sí vas a saber de autos. ¿Por qué los perros corren a los autos? Porque los conductores nunca se detuvieron a hablar con ellos. Wow, está buenísimo, ¿no? Es el nuevo Toyota Etios. Contame un poquito, ¿qué os sentís? A ver. Doble Verback. ABS. Lo vi, lo vi. ¿Tiene todo? Sí, todo. Baja del vidrio que ahí voy. Qué emoción. No, está bárbaro. Con razón andas tan tranquilo. Tienes un Toyota. Imagínate. Mi primer Toyota. Ah, hay un buen ambiente esto. Hay tanto espacio que te perdés. Contame, contame cocina, contame cocina. ¿Consume mucho? Está bárbaro. No consume nada. Guau, el otro Etios. Qué baúl. Dale, anda. Llevas a tu familia porque re seguro el Etios, ¿no? Contame, contame. Nuevo Etios, mi primer Toyota. Only you can do make all this world seem right. Top Wash Lava Autos. Excelencia en el lavado y conservación de su vehículo. Lustre con teflón. Confortable bar con sala de espera. Avenida de los Incas, 3744. Ciudad de Buenos Aires. Baby, if it's wrong, it's not to let my head. Autoferro, IAPMV, Ampita y Mitten in the Centrums en Buenos Aires. Paseo Colón, 1047. Cuenta con un alto stock de vehículos en forma permanente y más de 3.000 metros cuadrados destinados a brindarle la mejor experiencia en post-venta. Servicio Quick Service. Mantenimiento en 40 minutos. Stock permanente entre repuestos y accesorios. Usados con garantía BMW Premium Selection. Todo tipo de herramienta financiera para la compra de su BMW. Autoferro. Paseo Colón, 1047 Cava. Autoferro. Die Festival für EPMV. Ariel estuvo en Mar del Plata en el lanzamiento del nuevo Logan de Renault y le hizo una nota a Fernando Sánchez Gentile, jefe de prensa y relaciones públicas. Mírenla. ¿Con quién me encuentro? Me encuentro con Fernando Sánchez Gentile. Bienvenido. Fernando, vos no necesitas ninguna presentación, ya todos te conocen. Gracias, muchas gracias por estar aquí en esta presentación del nuevo Logan. Gracias a Notifan por acompañarnos siempre en todas las presentaciones de Renault Argentina. Y bueno, bienvenidos a esta nueva presentación aquí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esto es exclusivo para Notifans. Contame, ¿qué versiones hay y los colores? Eso es lo que más me interesa saber. Mirá, versiones, tenemos cinco versiones, partiendo de la versión Authentic, Authentic Plus, también la versión Privilege y la versión Privilege Plus. Y los colores son variados, tenés desde el color negro hasta el color blanco, también color rojo, color gris oscuro, gris claro, y obviamente el nuevo color que presenta Renault aquí con este nuevo Logan, que es el color Brown Ardent. Contame por qué es característico este nuevo color y por qué se eligió, que es muy bonito. ¿La versión anterior lo tenía también? No, 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 la versión anterior no lo tenía. Estamos debutando con este color aquí en Mar del Plata, con este nuevo Logan, obviamente, como lo viste con la trompa completamente renovada. Es el color de lanzamiento, nosotros tenemos la particularidad de elegir un color siempre para cada lanzamiento que estamos, barga la redundancia, lanzando al mercado. Y se eligió este color Ardent para mostrar este vehículo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a hacer audio divertido, vamos a segmentar cada una de las versiones. Por ejemplo, acá a espaldas nuestras tenemos el Privilege Plus, puede ser, el deportivo que viene con un kit deportivo. ¿Para quién puede ser apuntado este, por ejemplo? No, puede ser apuntado para la gente joven, también para la familia, porque este vehículo Privilege Plus, bien como dijiste, que la diferencia con el Privilege es que trae tapizado de cuero. Obviamente con la más avanzada tecnología, ya sabés que cuenta con el nuevo Medianab, que agrega a las funciones clásicas de Medianab, de la pantalla táctil de 7 pulgadas, y también Bluetooth, Audio Streaming, todas las novedades que traía el Medianab. Trae novedades también como el Eco Coaching y el Eco Scoring, que son dos funciones básicas nuevas, que te ayudan a conducir de la manera más eficiente, ahorrando combustible y contaminando menos. Que hoy en día realmente renova punta a todo lo que es la ecología en la República Argentina. Respecto a la rueda de auxilio, ¿qué rueda trae de auxilio? Trae una rueda de auxilio igual que las ruedas comunes, de 15 pulgadas, y bueno, la podemos ver dentro del habitáculo del baúl, un baúl muy amplio de 510 litros. Y otras de las versiones, por ejemplo, para mí, ¿qué versión me recomiendas? ¿Recomendás la de kit deportivo o cualquiera decís que apunta a mí? Todas las versiones de este vehículo ya cuentan con doble airbag y ABS, o sea que a nivel de seguridad podés llevar cualquiera de ellas, y así siguiendo en cada una de las versiones vas incorporando nuevas cosas, como por ejemplo las versiones Autentic, que no tienen este aclimatizador, sí te lo trae ya la versión Privilege, o sea que si te gusta ir un poco más cómodo en el auto, ya te compras una Privilege y tenés el aclimatizador. También el sensor de estacionamiento trasero ayuda mucho a las mujeres, también a los varones obviamente, pero eso te ayuda a poder estacionar de una manera más eficiente. ¿Te animás a invitar a la gente vía Twitter que nos haga consultas sobre el nuevo Renault? Y decime cuál es el Twitter de Renault para la gente que no lo sabe. Por supuesto, arroba Renault Argentina, es el Twitter de Renault, pueden consultar lo que ustedes deseen, lo que ustedes quieran, y bueno, serán respondidas las preguntas en forma automática. Bueno, muchas gracias Fernando por la nota. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre en todos los eventos que realizamos. Estoy junto a Emiliano Espataro del Renault Duster Team, el equipo del Dakar que va a correr en el 2014. ¿Cómo estás Emiliano? Muy bien, gracias. ¿Qué significa correr el Dakar un año más? El Dakar es, si bien es un desafío y la verdad que muchas veces durante la carrera sufrís calor, por ahí no dormís tan cómodo, dormimos en carpa, es una aventura, si te gusta la aventura la pasás bien. Para mí es una de las cosas más lindas que me ha pasado, de todas las competencias que me tocó correr, lo disfruto muchísimo más por ahí que un fin de semana de carrera normal. Son 15 días, son 15 días donde estás al extremo en cada momento y bueno, y la paso bien, me gusta mucho. ¿Cómo es la preparación? Porque esto es totalmente el TC2000, donde vos corres también. ¿Cómo te preparás para el Dakar? Bueno, mucho, nos preparamos mucho tanto en lo físico como en lo mental, también lo que tiene que ver a la logística del equipo y por supuesto que también se trabaja muchísimo en la durabilidad del auto, ¿no? Es una carrera donde son 8.000 kilómetros de duros terrenos y bueno, llevamos 27 personas a la carrera para poder lograr que cada una de esas etapas el Duster largue como si estuviera a 0 kilómetros, ¿no? Haciendo una asistencia completa, revisando todos los elementos del auto y pudiendo darle castigo, o sea, ir a fondo en cada etapa, ¿no? Salir, largar a fondo y terminar en la mejor posición posible. No es fácil, pero bueno, hemos trabajado para poder lograr eso. Está prácticamente totalmente renovada. ¿Cómo sentís esta nueva Duster? Sí, cambió mucho de lo que fue el Dakar pasado a este Dakar. Mejoramos muchísimo la distribución de peso, también el peso mínimo del auto, mejoramos la potencia del motor, muchos cambios con nuevos técnicos que tuvimos para este año que nos hicieron cambiar muchísimas cosas y la noto muy bien, la noto bien en todos los terrenos donde la probamos, la noto muy bien, así que estamos confiados. Vos decías que es un 80% por ahí el corredor y un 20% el auto, ¿no? Porque tienen que estar muy concentrados, tienen altas temperaturas ahí dentro, es una carrera muy larga. Decías que son 14 carreras y no un Dakar con 14 etapas para ustedes. Eso es lo que planteamos, tratar de hacer cada día una carrera, ¿no? Porque muchas veces lo que nos ha pasado el año pasado era terminar una etapa con varios problemas, entonces de los tres o cuatro problemas resolvíamos dos y ya largábamos con un problema, eso te hace retrasar mucho durante la etapa. Este año con la cantidad de gente que llevamos y como armamos la logística, pretendemos que cada día sea una carrera distinta y largar al otro día con el auto 100% renovado. Y bueno, con respecto al calor también, ¿no? Hay muchas etapas de calor muy duras, por ahí 60 grados de temperatura en el auto y 5, 6 o 7 horas manejando, es muy difícil mantener la concentración con tanto calor, pero ahí es donde por ahí está la diferencia. No utilizamos aire acondicionado porque nos resta un poco de potencia al motor, nos saca 4 o 5 caballos, así que bueno, tratar de ir con algunas ventilaciones que tenemos, refrescándonos un poco y concentrado, ¿no? Porque cuando vas concentrado casi que no sentís el calor, cuando perdés la concentración es donde por ahí te complica un poco. ¿Qué haces en ese momento? Si perdés la concentración, ¿con qué te guías? No, puteo porque hace calor. En ese momento cuando perdés la concentración es el momento que decís, ya, no lo aguanto más, quiero abandonar. Pero bueno, son cosas que se viven en una carrera tan larga, no pasás lindos momentos, momentos de bronca, momentos de furia, momentos donde por ahí pensás que se puede perder todo. En algún momento también pasás miedo por situaciones extremas que no ves por ahí una cortada o algo, pero en una carrera tan larga, ¿no? Son 7, 8 horas por día de carrera durante 15 días, es lógico que la mente vaya pasando por distintas situaciones. ¿Es todo un desafío? Es un desafío grandísimo para autos, para pilotos, para todos los integrantes del equipo y creo que es lo que lo hace tan emocionante. Te deseamos todos los éxitos. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos con más programas. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza. Un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Grupo Educativo ESBA. Carreras de nivel superior presenciales y a distancia. Inician en marzo y agosto. Además, bachilleratos acelerados para adolescentes y adultos. Presenciales y distancia. También inician en marzo y agosto. ESBA. Seriedad y eficiencia. Polarizado1.com Polarizados y antivandalismo para vehículos. Con 20 años de experiencia y más de 10.000 autos polarizados. Calidad y servicio óptimos en permanente actualización tecnológica. Colocación y atención personalizada por sus propios dueños. Encuéntrenos en Avenida Forest, 1391 Capital Federal. Teléfono 4553 5078. Fenérica. Medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación. Cirugía y terapia intensiva. Descuento del 40% en medicamentos. Protección médica nacional e internacional sin cargo. 0800-333-3308. Nos encontramos en la peluquería de Angelo Milano. Que él tan gentilmente nos prestó para hacer un nuevo lanzamiento. Quiero presentarte un tratamiento revolucionario. Este es un lifting cosmetológico progresivo sin cirugía. Es una máscara que vos te la vas a poner y en 30 minutos va a firmar, tonificar, borrar líneas de expresión, levantar párpados, quitar ojeras. Así es, como escuchaste. Lo podés hacer en tu casa 4 veces por mes en 30 minutos. ¿Qué tenés que hacer para adquirirlo? Llamar a los teléfonos que en este momento están apareciendo en pantalla. Y para comprobar y probar que esto de verdad funciona, si decís Autofan, te vamos a regalar una sesión totalmente sin cargo. En la noche de Scania nos encontramos con el director de comunicaciones de Scania Argentina, el señor Alejandro Pasos. Hola, buenas. La verdad que para nosotros es un gusto recibirlos en este tradicional cóctel de fin de año. Y por supuesto que las puertas de Scania siempre están abiertas para escucharlos y contestar todas las preguntas que tengan para hacernos. ¿Cómo termina este año Scania? La verdad que fue un año, yo recuerdo cuando estábamos terminando el cóctel del 2012, que visurábamos un 2013 raro, es decir, con escenarios quizás bastante más conservadores. Y podemos decir que el año que estamos cerrando, al igual que los últimos tres años, fue un éxito, un récord histórico en ventas. La verdad que son años muy, muy buenos, atípicos para el régimen de ventas normal de un año normal que debería tener Scania. Esto responde a varias cuestiones. Algunas de las cuestiones es el tema de, bueno, gracias por suerte el financiamiento nos acompañó durante todo el año. Y hubo una gran renovación excesiva de flotas que venía medio atrasada. Realmente los últimos, el parque automotor en lo que es la industria pesada, estaba un poquito atrasado. Y en estos últimos tres años se ha puesto al día. Así que la verdad que estamos cerrando un 2013 muy bueno y esperemos que el 2014 comenzarlo de la misma manera que lo estamos terminando y que termine también de la misma manera. Tienen buenas expectativas para el 2014, ¿no es cierto? Mirá, las expectativas son buenas y como te dije en un principio, los últimos tres años que tuvimos no pueden ser tomados como referencia. Es decir, nosotros somos muy cautelosos y conservadores cuando armamos los pronósticos de venta y quizás vislumbramos una pequeña caída en el 2014, lo cual es lógica, producto de este crecimiento desmedido que hubo del mercado y la renovación. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sorprende el mercado en el 2014 y no descartamos de que con el advenimiento de las normas Euro 5 en el 2015 puede producir un efecto de adelantamiento nuevamente de compras en el 2014 y volvamos a tener otro año récord. Muchas gracias, entonces, gracias por la invitación y bueno, les deseamos lo mejor para el 2014 a Scania y al señor Alejandro. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, es decir, para nosotros toda la prensa y ustedes principalmente son uno de los pilares fundamentales que nos sirven, que nos ayudan a difundir todas nuestras novedades de producto y bueno, en nombre de Scania Argentina sí les deseo que terminen un buen fin de año y un próspero año nuevo. Y así hemos llegado al final del programa, como dice Reinaldo siempre, todo lo que comienza termina y hemos llegado al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado como todos los sábados, por supuesto que le mandamos un saludo muy grande a Reinaldo y lo esperamos aquí el sábado que viene. Tengo un saludo muy especial para Roberto, el genio del taxi que hizo posible que Reinaldo llegue a tiempo a tomar su vuelo para poder estar con el Papa. Un saludo también para Ricardo y Fernando que siempre nos están acompañando aquí, están presentes en Autofans. Para todos ustedes, como decimos todos los sábados, por seguirnos y gracias a ustedes nosotros estamos acá y los esperamos el sábado que viene con un nuevo programa de Autofans TV. Hasta el sábado. ¡Gracias! 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 Hasta aquí Autofans TV, te esperamos la semana que viene para que sigas aprendiendo de autos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!